Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. Y donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, os saluda Mónica desde Toledo, España. Hoy Dios nos dice a través de la Escritura que tengamos fe y esperanza, que nunca nos desalentemos. Él nunca incumple una promesa. Y a través de su humanidad en Jesús, viene a decirnos que tiene un sitio preparado para nosotros, que va a hacernos ese hueco. Pero también tenemos que hacernos otro hueco en nuestro corazón, para albergar la esperanza y no dejarnos desalentar por el mundo. Jesús nos indica cuál es el camino. El camino es creer en Él, que es Dios encarnado, en su palabra, que es la verdad, y en la vida, que es la humildad y el amor. Nadie va al Padre si no es por Él. Tomás duda, pero Jesús siempre responde que solamente creyendo en Él y teniendo fe y esperanza podremos llegar. ¿Y a ti qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.